La ciencia como actividad de lo que se trata es simplemente de cómo saber que sabemos. Es decir, el terraplanista se tiene que preguntar cómo sé, o el terraplanista, o el antivacunas, o el geocentrista, o cualquier persona que tenga este tipo de dudas. Entonces, lo que tiene que plantearse es cómo sé que sé. Y esto no solamente se lo tienen que plantear estas personas, es que nosotros también nos lo tenemos que plantear. Yo creo que una responsabilidad que tenemos las personas, que queremos o que tenemos cierta simpatía por la ciencia, aunque no seamos científicos nosotros mismos, es precisamente el plantearnos qué significa la ciencia y no tragarse las cosas tal y como vienen explicadas por ahí. Sino que nos tomemos la molestia de intentar plantearnos y decir cómo sabemos que sabemos. Y esto es lo que nos lleva de vuelta a Ibn al-Hayzam, que es uno de los padres fundadores del método científico, o lo que nos puede llevar de vuelta, por ejemplo, a Races, médico persa, de nuevo otro de los padres del método científico, cuyo trabajo fue esencial en el desarrollo científico. Y entonces uno se tiene que plantear cómo sabe lo que sabe. Y entonces, por ejemplo, y aquí de nuevo traigo a las personas que estaban haciendo cosas en la NASA, o en el Instituto de Massachusetts, o como se llame, que al final la diferencia que existe entre la filosofía y la ciencia, y esta es la razón por la que siempre voy a tender a decantarme más por la ciencia que por cualquier otra cosa, y es porque la ciencia en su lenguaje, cuando tú te metes en el mundo de la ciencia y no en cómo la ciencia es presentada en los medios de comunicación o cómo la ciencia es presentada por otras personas, todo lo que se haga en ese mundo complejísimo y académico puede ser descompuesto en cosas sencillas. Cosas sencillas que son comprensibles paso a paso. El problema es que hace falta tal cantidad de conocimiento para llegar a comprender todos estos pasos sencillos que puede parecer una burrada imposible de hacer por una persona, pero es posible, y esa es la historia, que es posible. Entonces, si uno se tomase, por ejemplo, el tiempo necesario para investigar sobre lo que quisiera, encontraría paso a paso todas estas pequeñas cosas que le dan sentido a lo que hoy día llamaríamos la química, la física, la biología, la química, la astronomía, etcétera. Todas estas cosas están realmente, la ciencia las explica de manera clara y sencilla. Más clara y sencilla y sobre todo más accesible en términos de lo que se demanda de ti. Fijaos que, por ejemplo, hay teólogos a lo largo de la historia, y aquí me meto un poco más en la parte de religión, hay muchísimos teólogos a lo largo de la historia que han declarado que la ciencia tal y como les venía, por ejemplo, en la Edad Media, pues que sabéis que había un batiburrillo de teorías, hemos hablado de esto antes, por ejemplo, con lo de la óptica y Benarhaizam, que todas estas cosas eran como cosas de los griegos, que los griegos hacían, o los griegos, los antiguos más bien, porque no todos eran griegos, pero que eso, era algo que hacían los antiguos, ¿no? Y que lo importante es que Dios lo hace todo, ¿no? Y que los árboles florecen en primavera porque Dios lo quiere y llueve porque Dios quiere y todo es porque Dios quiere, ¿no? Y entonces, pues uno ahí acaba, ¿no? Y entonces ya cierra el libro y dice, ya está, si todo es porque Dios quiere, ya está. Entonces uno se va a su cama con la tranquilidad de que todo lo hace Dios, ¿no? Y ya está. Y mira, no te voy a decir la verdad, o sea, suena de puta madre, o sea, suena de puta madre primero porque te ahorra un montón de años de estudiar, ¿no? Y estudiar física es un rollo, y estudiar matemáticas es un rollo, y estudiar biología es un rollo. Entonces, si todo lo hace Dios está de puta madre porque nada más que tienes un libro, que es el libro, tu Biblia, o tu Torá, o tu Tanaj, o tu Corán, o lo que te salga de los huevos, pues que tenga tu marco religioso y no te tienes que preocupar por nada, tío. Y está, mira, está de puta madre, o sea, no te voy a mentir, es mucho más sencillo. El problema es que para mí eso es un insulto, eso es un insulto a tu inteligencia. O sea, alguien te dice que todo lo hace Dios, y es como te dice, mira, eres tan retrasado que no puedes entender el proceso de la lluvia, por ejemplo, ¿no? El agua se evapora, se condensa, o sea, el agua se evapora, se forman nubes, se condensa, tal. Cuando alguien te dice que llueve porque Dios quiere, te está diciendo que eres tan tonto que no puedes entender el proceso de la lluvia. Eso es, en mi opinión, el caso opuesto de la persona que está negando, por decirlo así, lo que hace la ciencia, ¿no? La ciencia nos demanda mucho, y el conocimiento científico, entender el conocimiento científico demanda muchísimo, y se ha vuelto un mundo muy hermético, por decirlo así, muy académico, muy cerrado a una cierta élite que ha pasado todos estos años. Y entonces depositar la confianza en la ciencia es complicado, es muy complicado, porque demanda mucho de ti. Yo no puedo, o sea, una persona que trabaja 8 o 10 horas al día, que tiene 3 niños, y que tiene que dormir, y que tiene que vivir, y tú no le puedes pedir a esta persona, ni que sepa de física, ni que sepa de nada, y más sobre todo cuando estamos hablando de personas a lo mejor, pues que están en riesgo de pobreza, o que están trabajando en varios empleos porque tienen que mantener a una familia, hay muchos dramas por ahí que tristemente existen, ¿no? Y entonces no podemos pedir a estas personas ni que tengan, ni a estas personas ni a nadie, o sea, que sean perfectas, o que tengan una perfecta información acerca del mundo que les rodea, ¿no? Porque mantener, o sea, trabajar y vivir es ya jodido de por sí. Y entonces, insultando a esa persona por no tener el grado de inteligencia de un señor que ha estado en Harvard toda su vida, pues igual no es la mejor manera de lidiar con ellas, ¿no? La ciencia nos demanda mucho, y conocer, y a medida que la ciencia avance, demandará todavía más de nosotros, y será todavía más inaccesible para las personas normales, y en este sentido, pues, yo por ejemplo, me puedo considerar un privilegiado, y mira que yo no soy científico, ¿no? Pero que sí, por lo menos, tengo un nivel de educación suficiente que me permite acceder a las partes de la ciencia que más me interesan, o incluso que, aunque yo no las pueda acceder ahora, yo sé que si yo me pongo un año a hacer matemáticas puras, pues, pues, podré acceder a cierto conocimiento física o matemáticas o de lo que sea, ¿no? Entonces, pues, demanda mucho, y de nuevo, aquí soy un privilegiado, y muchísimas personas, a lo mejor que estáis viendo esto, pues, podéis consideraros unos privilegiados, ¿no? Pero, ni tenemos, al final, el método científico, yo creo que tenemos que seguir viéndolo con cierta humildad, el método científico o la actividad científica en general, creo que hay que seguir viéndola con cierta humildad, ¿no? Porque es, al final, el esfuerzo que hacemos nosotros, que somos unas criaturas miserables, aquí en el Valle de Lágrimas Este, que llamamos Planeta Tierra, y entonces, pues, estamos aquí hablando de estas cosas y tal, y el universo sigue a su rollo, o sea, pasando de nosotros. Entonces, en fin, yo creo que lo he dicho todo, y creo que he dicho un montón de cosas, y este vídeo va a ser larguísimo, y no sé realmente cuál es el punto, yo creo que es casi un punto más sociológico que otra cosa, ¿no? Lo que quiero transmitir, pero, bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo, Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado, espero que, o por lo menos que no sintáis que hayáis perdido el tiempo viendo el vídeo, he intentado meter muchas cosas aquí, así, y sé que es un poco complicado, pero, bueno, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo.